hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a aprender a realizar la instalación del cliente en virtual box en un vídeo anterior les enseña cómo configurar el servidor que fue éste ahora vamos a configurar el cliente primero vamos a darle vamos a abrir la herramienta de virtual box una vez que la tengas abierta vas a dar en el botón nueva vamos a poner cliente 1 dijimos la versión el tipo sería el linux y en su versión red hat 64 el botón siguiente recuerden que éste debe tener por lo menos un giga de ram un disco duro creamos el tipo la dejamos al cual y aquí le asignamos 10 gigas para el disco duro de esta máquina entonces una vez asignado el espacio pues vamos en el botón crear y lo mismo hacemos en el botón para esta máquina cliente vamos a botón de configuración indicamos de dónde va a tomar la iso mi caso lo tengo en descargas en su lugar a donde ustedes lo tengan almacenada y elegimos la red en la que va a utilizar en este caso red la training del 7 vamos a aceptar y damos en el botón iniciar aquí como ven ya cargó la máquina simplemente vamos a dar con las teclas de dirección arriba y hacia abajo elegimos la primera esperamos a que cargue el sistema bueno una vez que ha iniciado nuestra máquina vamos a elegir el idioma lo mismo hacemos con esta español seleccionamos el idioma y elegimos mi español méxico y después damos en el botón continuar lo mismo vamos a hacer vamos a rellenar el resumen de instalación nos pide aquí empezamos con la fecha y hora pues igual país donde nos encontremos caso méxico nos en el botón listo una vez hecho esto ahora vamos a seleccionar el software y elegimos un servidor con y damos en el botón pues listo no una vez que hemos dado el botón listo vamos a configurar el destino de la instalación donde se va pues instalar nuestro sistema operativo una vez que está seleccionado el disco voy a configurar las particiones pulso en el botón listo y pues simplemente aquí doy clic en el enlace para que genera las particiones por default yo si nada más voy a cambiar el nombre del volume group doy en el botón guardar una vez que he hecho este cambio simplemente doy en listo acepto los cambios y listo no vamos ahora a configurar la red y el host en este caso vamos a red y nombre de equipo entonces doy un enter y pues bueno va hay que pues configurar esta parte validamos si no está dando una ip de la red que le configuramos y pues como pueden observar no nos está dando más que el gateway entonces no hay problema vamos a configurar esto manualmente primero vamos a configurar el hostname para el equipo tenemos aquí a la caja de texto y vamos a ponerle el nombre cliente1.example.com una vez que has puesto el nombre vas a aplicar y ya ha cambiado a este lado ahora vamos a configurar la red vamos a pulsar en el botón configurar vamos a la pestaña ajustes ipv4 y cambiamos el método en el que nos está mandando vamos al método manual y damos clic en añadir recuerden que ésta debe tener la ip 192.8.2 perdón 2.11 acuérdense que el servidor es 10 y este debe ser 11 la máscara debe ser 24 puerta enlace 192.6822 en dns si vamos a poner que usa el servidor que hemos configurado anteriormente 2 en este caso debe ser 10 en la ip de nuestro servidor y para hacerlo damos en el botón perdón esto no lo marquen estamos simplemente en guardar y una vez que das en guardar pues enciendes el interruptor nomás para validar si ya nos está dando la ip que cogeramos y efectivamente sí y nuestro dns que en este caso pues el que le indicamos una vez configurado esto vamos al botón listo para terminar con esta parte y bueno una vez que hayas configurado esto pues nos resta empezar la instalación puedes moverte con el tabulador dentro de la sección de la máquina virtual y elegir empezar la instalación recuerden que hay que confiar una contraseña para la cuenta de root y una cuenta estándar entonces para root voy a elegir una contraseña la voy a llamar pues con una contraseña que yo que me recuerde doy doble clic en listo esto por ser una contraseña no robusta creo una con una cuenta estándar en este caso la llamar es is admin y le asignó una contraseña lo mismo doble clic y listo pues aquí nos resta esperar a que termine la instalación bueno aquí ya terminó la instalación como pueden observar lo que nos resta hacer pues darle un reinicio a nuestra máquina virtual por último vamos a aceptar los términos de licencia del servidor aquí vamos un poco y por acá aceptamos y finalmente damos en el botón listo finalmente también damos un botón finalizar la configuración nos firmamos en la máquina cliente escribimos nuestro password por último validamos que nuestra máquina virtual nos haya asignado una ip correcta y el hostname que le hemos indicado y el dns como podemos observar la ip que le habíamos asignado en un inicio fue la 192 168 2.11 la el hostname para esta máquina es cliente1.example.com sale entonces vemos que los dns que se añadieron pues si efectivamente el el servidor 10 funge como su dns pues hasta aquí este vídeo espero les sea de mucha ayuda y pues no olviden seguir el curso y seguir seguir compartiendo nos vemos en un próximo vídeo saludos a todos